Con respecto a clubes, queda la final del torneo de Rosario, de la asociación de hockey litoral, 50 años, que están llegando, faltan dos fechas, y tanto Atlético de Rosario como Gimnasio de Grima A están llegando con mayores posibilidades al campeonato y ya se define en estos fines de semana próximos. Luego de eso viene todo lo que tiene que ver con una copa sobre fin de año que se llama Copa 120 Aniversario del Banco Municipal de Rosario, en donde compiten los mejores del litoral a los mejores ocho en todas las divisiones, y después del litoral bella es más complejo porque ahí hay ascensos, descensos, pero la idea es que se juegue un torneo a playoff, Copa 120 Aniversario. Y después, desde el punto de vista de torneos de selecciones, todavía nos quedan el Sub-16, tanto damas como caballeros, que se juega en Bahía Blanca, y el de mayores, que se juega en Tucumán, que es la frutilla del poste, los torneos nacionales de selecciones, que juegan las selecciones mayores, tanto damas como caballeros.